Vamos a escuchar en estos momentos, señores, al canciller de la República que efectúa declaraciones a través del canal del Estado. Todos hemos visto en televisión diciendo ¿Quieren provocación? Pues la provocaremos nosotros. Disculpen la expresión. Vamos a encontrar a todas esas ratas en sus madrigueras y no habrá perdón. Habrá castigo ejemplar. Por lo cual, horas antes de la denuncia del fiscal del régimen, la señora Machado anunció que pasaba a la clandestinidad, sumado a otros tantos y a muertes y a justiciamientos como hemos visto en la televisión en los últimos días y especialmente ayer. Es por ello que no es una derrota. Porque la frustración que ha causado y están inundadas las redes de que no se alcanzara siquiera esto, que no pedía verificación internacional, no es una derrota. Pero, ¿cuál es la convocatoria en las calles de Venezuela? Bueno, yo creo que la convocatoria en las calles de Venezuela va a ser abrumadora. Ahora, finalizo, señora Presidente, señores representantes, muy queridos colegas. Y que tras un fraude evidente, incontrastable, pretende quedarse a ti infinitum. Posiblemente sea, como quisiera decir, mi mayor reto. Quiero contribuir a que este horror se acabe pronto, porque todos somos americanos. Y porque Torretagle es Torretagle. Y porque mis colaboradores diplomáticos honran día a día en varios frentes o en varios escenarios. Quiero, según sea el caso, que prime la verdad, no avalar la violencia. Y así lo sostuvimos públicamente con las guerras en curso. Es RPP, la voz de todo el Perú. Habla el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olecha. Los exhorto a todos, con un gran abrazo, a los que trabajan en Torretagle, de todo corazón. Y por los medios diplomáticos ilícitos, a continuar con esta tarea americana. Los americanos nos merecemos ser libres. Y como dice en nuestro himno, así se interpreta, no se jara en ese esfuerzo. Más de un millón de venezolanos habitan en nuestro país. Y los hemos recibido con brazo abierto. La gran mayoría, profesionales o trabajadores dignos, honrados. La inmensa mayoría. Y que hoy, señora Presidente, están agradecidos con su gobierno. Como todos los pueblos de América que han inundado las redes. Y sobre todo los jóvenes, que pueden recobrar, por lo dicho, alguna esperanza. En quienes asumimos funciones y responsabilidades públicas. Y no ejercemos cargos. Asumimos funciones. Un gran abrazo, inmenso abrazo, a todos los que trabajan y a todos quienes en su momento dignificaron a esta bicentenaria, noble, histórica, veraz y ejemplar institución. Torretal, buenas tardes. Muy bien, hemos escuchado el discurso del canciller Javier González Solachea en la ceremonia por el aniversario 203 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, Día del Diplomático. La presidenta Dina Boluarte está participando justamente en esta ceremonia. Y hemos escuchado gran parte de su discurso, evidentemente, referido a la situación en Venezuela y el gobierno dictatorial de Nicolás. Bueno, una de la tarde con 54 minutos. Vamos a escuchar ahora en estos momentos a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la ceremonia por el aniversario 203 del Ministerio de Relaciones Exteriores, refiriéndose al tema Venezuela. Nuestro apoyo se ha extendido también a los líderes allá en el hermano país de Venezuela. Acá no importa si es derecha o es izquierda. Acá lo que impere es el respeto. El respeto, aquella voluntad que cada ciudadano venezolano en esa fiesta democrática, el 28 de julio pasado, han ido a emitir su voto de confianza para poder determinar en un nuevo periodo de gobierno a su presidente. Ese respeto es el que exigimos a Venezuela para que podamos entendernos en ese mundo multilateralista sin imponer ideologías, solo imponer el derecho del pueblo y que se respete aquella voluntad emitida en cada urna y en cada voto aquel 28 de julio. Pero también en foros internacionales, como la OEA y como lo ha dicho nuestro canciller y las Naciones Unidas, hemos abogado por una solución pacífica y democrática a la crisis de este país hermano. Apoyando resoluciones que buscan presionar al régimen para que respete, respete los principios democráticos. Pero también en paralelo a nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos, hemos trabajado arduamente para promover el desarrollo de nuestro país. El ministerio ha sido clave en la atracción de inversiones, el fomento del libre mercado. Bueno, ahí estaba entonces la presidenta Dina Boluarte participando en este acto central por el aniversario 203 de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores y el día además del diplomático y pronunciándose en parte de su discurso acerca de la crisis que se vive en Venezuela. Continúa además.